espero que estén muy bien en esta semana que es mucho más amable en términos climáticos bueno, lindo volver a encontrarnos ahí se van sumando bueno, obviamente agradecerle a quienes están todas las semanas junto con nosotros nos gusta esto de encontrar, está bueno de crecer que se junte más gente, pero está bueno también esto el hábito de encontrarnos nos encanta todas las compañías y compañeros que hacen de este espacio un espacio de camaradería de encuentro semanal y quienes se encuentran por primera vez entrando aquí, bueno, les contamos que es un cineclub organizado por el Departamento de Cultura de ATE y del Centro Cultural Leopoldo González cineclub que hacemos con mucho cariño para compartir cine para seguir ampliando también el visionado introduciéndonos en nuevas experiencias cinematográficas y a veces esas nuevas experiencias significan volver atrás justamente en algún festival de Mar del Plata recordé que Fernando Peña decía algo tan sencillo como que para quien no viva una película no importa su año esa película es nueva pero lo cierto es también que a medida que pasa el tiempo a pesar de que incluso esa película ya hemos visto los nuevos tiempos las nuevas experiencias de vida el paso de los años hacen que nosotros veamos en esas películas cosas que no vimos o reflexionemos o abordemos a nuevas ideas en el caso del cine nacional es algo que me parece que es que es interesante es importante y es complicado ¿no? y la calidad de la imagen de las películas que hemos compartido habrán visto ustedes que dista de ser la mejor son películas difíciles de seguir por la calidad de imagen por la calidad de sonido así que también acerca de ello teníamos interés de hablar porque es cuestión de toparse con una película que habla tanto acerca de nuestro pasado como país como industria cinematográfica y la pena la picardía de tener que lidiar con esta pérdida ¿no? con esta pérdida de capital es decir ahí hubo un ingenio ganas fuerza creatividad dinero desperdiciado en un material que podría ser el acervo cinematográfico de nuestra cultura así que bueno tanto se habla acerca de la necesidad de preservar el cine por lo menos en los ámbitos cinéfilos tampoco se hace que está bueno también que haya un espacio dentro del cine club donde podamos trabajar acerca de películas que estamos prontos a perder el material fílmico no se preserva o lo hacen privados o se hace de forma retaseada a partir del Instituto Nacional de Cine y el material digital no sabemos cuánto tiempo puede llegar a permanecer en esos discos rígidos inestables así que estamos en un momento bastante crítico y justamente quien nos acompaña hoy es Adrián Moyo compañero de tantos años de trabajo en el Inca el responsable de la biblioteca del Inca y una de las bibliotecas de cine más importantes de la región que además invito fervorosamente a que se asomen a la biblioteca cuando ella abra las puertas porque la verdad que la calidad y la calidez de las compañeras y los compañeros que allí nos reciben es asombrosa yo comencé a trabajar en el Inca en el 2004 y me tomó segundos identificar a la biblioteca como ese espacio al que iba cada vez que necesitaba oxigenarme no tenía que ir a la calle tenía que ir bastaba caminar hasta la biblioteca ir a renovar las energías para continuar trabajando un equipo maravilloso encabezado en aquel momento por Doña Gafet y hoy por Adrián así que nada que sirva también este encuentro para publicitar la calidad del trabajo de las compañeras y los compañeros de la biblioteca que lejos están además de solamente recomendarnos películas y libros hay un montón de actividades incluso la producción de concursos que terminan en libros libros tan importantes como el que escribió el propio Kelly Hoffenland que es el sobre el cual charlamos Arroz con Leche por ejemplo la actividad de Adrián y su equipo ha hecho posible que Alejandro Kelly pudiera escribir ese libro acerca de el cine de la década del 30 y 40 aquí en Argentina así que bueno nada bienvenido Adrián placer estar con vos que presentación muchas gracias bueno Adrián se hace lo humilde sabe porque es mimado por occidente y oriente porque bueno es así cada vez que necesitamos algo nos asomamos a la biblioteca y somos muy bien recibidos pero además de la biblioteca Adrián bueno tiene una profunda formación cinematográfica un oficio de periodista que lo ha llevado a tener que recurrir a textos como el que vimos esta semana además tiene una formación y un gusto por el tango que está lejos de ser amateur y justamente mucho de su trabajo lo dedicó a cruzar cine y tango que obviamente nacieron cruzados por lo menos el cine nace cruzado con el tango pero lo interesante del abordaje de Adrián es que se corre quizás de la forma en la que escuchamos o se nos enseña que el tango fue abordado por el cine o el cine fue abordado por el tango así que charlamos con él acerca de dar un apartado para trabajar un poquito el cruce de estas dos cuestiones y desde ahí pensar el cine nacional así que bueno la propuesta de Adrián fue trabajar sobre estos textos para desde ellos poder profundizar sobre una lectura sumamente peculiar y que fue motor de un análisis que él hizo en relación al cine y el tango aquí en nuestro país así que bueno en este caso a diferencia de otros encuentros me parece que estaría buenísimo que seas vos Adri quien nos proponga de qué manera comenzar a desandar el camino de estas dos películas que nos has propuesto verte si bueno mira en principio me interesa justamente yo propuse dos policiales no propuse la típica película de ambiente tanguero de un cantor o una cantante que triunfa y todo gira en torno al mundo explícito del tango el explícito el de la música el del canto el de las orquestas porque en general ese es el abordaje de cine y tango cuando aparece un tango en tal o cual película y en realidad el fenómeno del tango como bien dijiste está vinculado con el cine desde sus inicios porque el tango más que un género musical es una expresión cultural muy original muy original de estas partes del mundo vos decías Diego antes el tema de la conservación de películas y parte de 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 la poca conservación que ha habido en la Argentina es porque hay también un desprecio por lo que hacemos acá ¿no? o sea ¿cómo vamos a conservar nuestros productos culturales? si somos un país periférico ¿qué importancia tiene nuestro cine? hay una falta de conciencia de eso cuando en el tiempo que se hicieron estas películas tanto La Vuelta de Rocha como Turbión Argentina era una potencia cinematográfica en la región junto con México eran las dos principales potencias Argentina se estaba convirtiendo en una muy poderosa industria del cine y en ese marco se hacen estas películas después claro todo eso cae en el olvido en el desprecio de las políticas públicas que no se hacen para conservar estas películas que tienen además esa cuestión de traernos el mundo del tango de otra manera como les decía desde mi punto de vista y no soy el único hay varios que estamos estudiando el tango desde esa perspectiva el tango escapa a ser un mero género musical hay tango obviamente en el tango canción pero es la principal forma que conocemos junto con el baile pero también hay tango en una obra de teatro hay tango en una película puede haber tango hasta en una fotografía como dijo alguna vez Leo Vinci un escultor que es miembro de la Academia Nacional del Tango puede haber tango en una escultura y a mí me interesaba esa perspectiva o sea porque digamos en qué sentido es original el tango el tango es original en surgir de una sociedad muy particular como era la sociedad argentina de comienzo del siglo XX el tango no surge por casualidad hay un cruce de elementos americanos y elementos europeos a través de la inmigración en una Buenos Aires que incluso se ve en las películas porque en las películas se ve la figura de los inmigrantes en una Buenos Aires que en algún momento de los comienzos del siglo tenía tres dos de cada tres habitantes de Buenos Aires eran extranjeros o sea hay una proporción entre la población inmigratoria y la población local que no se dio en ningún lugar del mundo uno puede decir bueno en Estados Unidos hubo mucha inmigración sí pero en proporción a la población local el fenómeno que ocurrió acá fue único obligatoriamente eso genera productos únicos el tango fue eso el producto que permitió ligar culturalmente a lo que era la población local con herencia de los pueblos originarios de los criollos de los españoles de la conquista junto con esos inmigrantes que eran gente que venía digamos eran marginados en su continente original en Europa eran digamos personas que habían sido expulsadas por las reformas que produjo el capitalismo en Europa hubo que generar una desde abajo desde el pueblo una forma de cohesión cultural y como se genera esa cohesión cultural entre otras cosas a través de una mitología que fue creando el tango el tango es como todos sabemos pasa por diferentes etapas en lo musical pero a partir del 17 del 17 se genera lo que se llama el tango canción es el tango que relata una historia con Minoche Triste se considera el primer tango canción Minoche Triste el tango de Pascual conturso a partir de esas historias que relatan los tangos en principio el tango canción se empieza a generar un imaginario en el que todo el pueblo empieza a reconocer entonces hay personajes arquetípicos como está el guapo está la minonguita que es la figura de la mujer que ha caído en manos del mundo del bajo fondo de la prostitución está niño bien está muy digamos un hijo de la oligarquía y está también la figura emblemática de la madre que se va generando también como una especie de anclaje social en esa figura entonces a mí me interesaba traer estas películas porque vemos cómo ese universo que se fue creando a partir de 1917 y a través de los tangos del teatro del cine de las novelas populares de las revistas que se leían en el tranvía o sea esto es una cultura popular que va circulando de una manera muy interesante entonces cuando nosotros llegamos a películas como Turbión o como la vuelta arrocha tenemos que agarrarlas en función de ese imaginario no exclusivamente del género policial porque claro si uno empieza a indagar hay cosas de esas películas que por ahí remitan al policial norteamericano o francés de esos tiempos hay otras que no y por ejemplo una cosa que ocurre es que en ambas películas fíjense un detalle en ambas películas no aparecen las clases altas las clases altas son lo otro la historia está en el ambiente popular incluso en Turbión fíjense que el delito que es el tráfico de drogas no está tan mal visto porque en realidad es venderle la droga a las clases altas entonces no está tan mal visto Peña me acuerdo cuando presentó Turbión decía que increíble el protagonista Pepe el personaje de Francisco Petrone que es un narcotraficante y termina siendo un antihéroe y y el tipo no tiene una imagen negativa hasta el final digamos uno termina identificándose con él de alguna manera y esto tiene que ver con que Pepe cumple con algunos valores que hace circular el tango y uno de los valores que hace circular es el de la solidaridad social fíjense que este personaje que es el jefe de una banda cuando va a huir se va a llevar la banda con él o sea es un tipo fiel a sus iguales de clase y que está mal visto en la película la traición la traición en función del poder ¿no? eso es algo que los tangos insisten en en este en en divulgar e incluso no hay tangos que celebren al rico no hay ningún tango que celebre al tipo de sase millonario en el caso de de Turbión es un tipo que gana plata este una actividad ilegal pero la reparte con sus amigos y sus socios de la actividad delictiva en este la vuelta de Rocha es una visión de del jefe del jefe de la banda criminal completamente distinta y negativa ¿por qué? porque el tipo cuando va a repartir el botín no es igualitario este traiciona a sus socios o sea la cuestión de la solidaridad social es muy muy acentuada en esas películas porque el tango funciona como esa cohesión de los elementos del pueblo ¿no? y después fíjense que la figura de la madre por eso yo digo que no no tenemos que analizar esas películas en función de parámetros como digo yo occidentales ¿no? no nos sirve analizar esto que tiene varios elementos del pensamiento popular y del pensamiento de los pueblos originarios que se van filtrando en estas películas y en el mundo del tango fijémonos como digo yo Deleuze no nos sirve para analizar estas películas Rodolfo Cush sí si empezamos a leer a Cush y empezamos a analizar nuestra cultura popular a partir de las indagaciones que él hace de la cultura originaria vamos a encontrar por ejemplo en estas películas el espacio de los sagrados el espacio de los sagrados que representa en estas películas el espacio de los sagrados la madre pero no por una idealización de la figura materna ni una condena de la mujer a la labor de madre no no es ese sentido es lo que Cush llamaba el paramil el el anclaje social en un universo interior ¿no? entonces fíjense que en Turbión vemos que Pepe está con Ana María que es una ex milonguita y bueno se llevan bien todos pero él no decide abandonar la vida criminal cuando ella se convierte en futura madre y después cuando se muere un miembro de su banda el primer gesto de él es escribir a la madre y mandarle plata o sea ahí vemos que ese imaginario respecto a la madre creado a través de los tangos insisto no solamente a través de las canciones está presente en el cine incluso en frases completas porque además hay una presencia como decía explícita del tango a través de los tangos cantados a través de personas que aparecen digamos detrás de la producción de estas películas Turbión es una producción de los estudios Río de la Plata que eran de Francisco Canaro entonces también sirve eso para difundir sus obras entonces ahí vemos un gran éxito de Canaro como es yo no sé qué me han hecho tus ojos o un experimento de Canaro que es un neogénero que es el milongón que no prosperó pero también vemos detrás de de Turbión a un militante político que decidió hacer de su actividad cultural una parte importante de su militancia política quien es ese es Homero Manzi Homero Manzi es el autor de alguna de las letras que escuchamos en Turbión y de algunos de los diálogos por ejemplo yo estoy prácticamente seguro es una apuesta que hay un momento que en el tiroteo final de Turbión uno de los personajes dice un tropezón cualquiera en la vida es una frase no solamente de la cultura popular sino que pertenece a un tango de la década del 20 que cantaba Agardel esas frases convertidas en en refranes populares circulan en la película y generan identificación es muy probable que Manzi sea el que haya traído esa frase a la película porque él entendió que a través del mundo del tango podía tener esta llegada al pueblo que se empezaba a identificar con estos personajes estos lugares cuáles son los lugares nemáticos del tango que aparecen en ambas películas este el café el café mala muerte el puerto es una ciudad completamente distinta a la que vivimos hoy en día las puertas de Buenos Aires eran el puerto se entraba y se salía atrás del puerto o sea en Buenos Aires en la ciudad nosotros decimos no Buenos Aires es una ciudad que le dio la espalda arriba no en esa época no le daban la espalda arriba es más lo portuario formó una parte importante del imaginario del tango y de la letra del tango de esos de esos tiempos fíjense que las dos películas empiezan y terminan en el puerto no es casual eso y después ciertas cosas que se van metiendo en el saber popular de ese entonces por ejemplo fíjense que al comienzo a la vuelta de de Rocha el personaje de Dora que es Mercedes Simone que era una cantante muy popular ya en ese momento no hubo el carril porque hubo el carril cuando trabaja en la vuelta de Rocha era un un cantor que se estaba iniciando no era la estrella pero Mercedes Simone sí yo había trabajado en tango había trabajado en otras películas antes y Simone que dice no quiero caer todo el mundo entendía lo que era caer lo que era caer era caer en algo que ocurríamos en Sire que era el tremendo negocio de la prostitución que había en ese entonces Dora termina no cayendo ¿por qué? porque hay una red social que la continúa rescata porque lo interesante también de la vuelta de Rocha es que es un que yo te lo decía Diego que es un policial sin policías no aparece la policía en la vuelta de Rocha todo se resuelve en el entramado de lo popular los que rescatan a Dora de no caer en la prostitución son sus compañeros de trabajo cosa que también Romero va este de todas las películas de la vuelta de Rocha va creando y recreando en cada una de sus películas entonces nosotros tenemos que entender a esos creadores de esa época a Canaro a Manzi a Romero al propio Antonio Morpret al director de Turbión porque Monplet era un español que entendió el mundo del tango como pocos después volvió a ese mundo a través de la película La Cumparsita que es protagonizada justamente por Hugo del Carril alguien que trabaja en la otra película y por ejemplo una de las últimas películas actuadas por Dijepo lo que fue Yo elegí mi vida que en Yo elegí mi vida está todo el universo de Dijepoeliano mostrado el universo del perdedor del derrotado mostrado como pocas veces y eso lo hizo Monplet entonces para empezar a analizar estas películas tenemos que entender cómo responden a esos estereotipos y a esos espacios míticos y que permiten una identificación de todo el pueblo como esa mitología ¿no? como los griegos se 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 identificaban con los lugares de de la mitología de ellos y con sus dioses y bueno acá pasaba lo mismo con los personajes y los lugares del tango desde esa lectura es muy interesante de estas películas donde está todo y además es interesante salirnos también insisto de ese canon occidental de dividirlo todo en compartimentos de tango de clasificarlo todo ¿no? y lo dice un bibliotecario ¿eh? ojo lo dice un bibliotecario pero a través de la clasificación bibliotecaria nosotros también hacemos cruces cruzando de escritores todo entonces uno que dice Manuel Romero que era un director de cine sí pero era un director de teatro tenía una compañía de teatro escribía tangos escribía relatos cortos era todo eso Manzi Manzi lo mismo Manzi es un tipo que murió en el 38 pocos años antes Manzi era un estudiante de derecho militante radical y devocionista de derecho y a partir y a partir de introducirse en el ambiente literario y la cultura popular y de la crítica cinematográfica se fue haciendo un personaje multifacético como es el tango mismo o sea los hombres del tango son tan multifacéticos como el tango mismo resisten cualquier encasillamiento entonces el caso de Canaro también Canaro era un director que está un compositor pero también era un empresario del tango un productor cinematográfico y era todo junto y circulaba una estética similar un discurso similar que se reproducía pues también el tango es inextindible del fenómeno de la modernidad urbana cuando al personaje de Dora le preguntan en la vuelta de Rocha ¿por qué quiso ser cantante? porque escuché la radio o sea el tango no se hubiese difundido sin la radio sin los medios modernos de difusión sin el disco no hubiese tenido la misma llegada entonces si nosotros cambiamos la perspectiva y empezamos a ver todo ese cine lo que quedó de cine mudo que se puede ver que es muy poco el cine de los 30 el cine de los 40 de los 50 y hasta podemos seguir avanzando porque incluso yo he empezado a estudiar películas muy posteriores en función no tanto del universo simbólico sino del tango como espacio de resistencia cultural y ahí nos va a aparecer películas como Invasión o Tute Cabrero donde hay una forma cultural que resiste a través del tango lo que era la incipiente de globalización que hoy parecemos entonces es interesante analizar esas películas de esta perspectiva distinta porque es un enfoque mucho más rico yo leo la bibliografía que generaba esas películas y es muy pobre hay muy pocas cosas para rescatar de los estudios que se hicieron sobre esas películas porque se las planteó desde el punto de vista de meras expresiones del policial y no son eso son mucho más que eso porque operaban en la cultura popular la gente sentía una identificación con esos relatos y eso favorecía una cohesión social donde era imposible hablando de sociedades inmigratorias que se produjeran los guetos que se produjeran en Estados Unidos acá no hay ítalo-americano acá hay descendientes de italianos pero todo hace una amalgama donde el italiano se casa con la española la española con el turco y se va mezclando todo el tango favoreció eso propició eso porque propició una cultura común a todos esos grupos inmigratorios que también comenzaban a mezclarse con los criollos incluso volviendo a esta frase es una cosa que me quedaba pendiente de un tropezón cualquiera en la vida y la frase se completa en el tango con y el corazón aprende a vivir eso está vinculado con el pensamiento popular y el pensamiento originario porque tanto el pensamiento popular como el originario plantean que todo puede cambiar en cualquier momento todo puede tener un vuelco Cush habla de la teoría del vuelco en los pueblos originales que todo pueda andar de manera muy propicia y de golpe volcarse hacia el otro lado los fastos se convierten en nefastos y es lo que ocurre en Turbión en Turbión el plan de Pepe es perfecto de hecho justo en la palabra el título mismo Turbión hace referencia Turbión claro que puede volcarse puede aparecer que casualmente el Turbión aparece en la vuelta de Rocha porque la noche en que se resuelve todo es una noche tormentosa y en Turbión la tormenta es de otro tipo pero es eso que todo puede volcarse hacia el otro lado y Pepe lo aprende de la peor manera pero lo aprende pero se repite en otras películas de la época en Monte Criollo del año 35 de Mom Monte Criollo está basado en un juego de cartas el juego de cartas implica ese azar donde las cosas pueden darse o no Occidente nos enseña que si nosotros hacemos las cosas bien las cosas se van a dar y no es así siempre puede haber un vuelco esta película no la enseñan sobre esta matriz que vos propones hay dos cosas que pensando en las pelis me aparecen como interesantes y es lo último que digo antes de dar paso a los compañeros que ya se están anotando invito al resto a hacer lo mismo también para compartir sus experiencias con las películas como también si quieren hacer alguna consulta Adriana en relación a ellas hay dos oposiciones que me parecen interesantes una es la representación incluso de los propios márgenes incluso del propio puerto entre el día y la noche el día representado como el mundo del trabajo con los obreros portuarios trabajando incluso está enfatizado eso con la banda sonora que en ese sentido trabaja de una forma muy pedagógica bien acentuando lo que vemos en la imagen y la nocturnidad lo interesante acá es que aparece representado como un Xinjiang porque no es que los sujetos cambian digamos los hombres que de día trabajan de noche necesitan ese momento de distensión participar de la nocturnidad donde quizás asoman otros protagonistas son como los personajes que van digamos alternándose y también vemos a Lampa moviéndose de día distinto de lo que lo hace de noche y después está la posición entre campo y ciudad ciudad como la perdición como los problemas que trae aparejada la modernidad y el campo como aquel espacio que todavía queda digamos el espacio de sanación o el espacio virgen o el espacio moralmente no pervertido que bueno Dora aparece como toda su ingenuidad y su candor lo proviene de allí también claro dice vengo de la provincia no especifica cuál pero dice entonces ella viene del campo de lo puro tiene una imagen distinta creada justamente a través de la radio ella piensa que la cuestión es distinta y se se discusiona enseguida hay una desconfianza es verdad lo que vos decís los ampones se mueven distinto porque además fijémonos que son calles muy muy pobladas o sea la cultura de la ciudad es una cultura también de la calle de gente que circula constantemente en la circulación constante y también hay un lugar una cuestión de los espacios fíjate fíjate que cuando en la vuelta de Rocha este Juan Carlos el marinero digamos baja del barco él se va directamente al cabaret no va a la casa de la madre ¿por qué? porque la madre es lo estable es lo que está es el hogar es eso aquello que está sería una sucursal del campo de la ciudad ¿no? para decirlo de alguna manera en vez lo otro es lo fugaz lo inestable lo que hay que ir porque me puedo perder algo es un poco la alienación de la ciudad lo que porque digamos ese choque que vos decís de espacios se da también dentro de la ciudad se da entre el suburbio y el centro el barrio y el centro este lo que vos decís de la noche y el día pues son los mismos espacios pero lo nocturnal tiene otra impronta entonces hay un juego de opuestos que también de una manera americana se van integrando porque digamos veamos el ejemplo de Juan Carlos Juan Carlos es un tipo que le gusta la noche sin embargo su aspiración es diurna termina de día con Dora ¿no? y la aspiración en términos valga la redundancia aspiracionales insisto con esto no es ser rico es ser un laburante laburar vivir de un laburo decente pero no romper el entramado social o sea hay un culto de la amistad de la solidaridad que está mal visto el que lo rompe el que traiciona fíjense que en ambas películas el que traiciona muere en ambas películas el que traiciona muere en una es Maruja en la vuelta de Rocha y en la otra ahora me acuerdo como se llama el personaje que traiciona a Pepe pero bueno el que traiciona muere ¿cómo funciona eso? una de las cosas que más me maravilló de Turbión fue como utiliza la perspectiva del caniche para representar aquel mundo que circula por debajo esta cuestión la perspectiva del perro para plantear que hay dos órdenes que por debajo ocurre algo y por arriba se camufla de otro es fantástico ese caniche observando esa noche y a partir de ahí ver los piecitos como se juntan se alejan se aproximan pasan cosas pasan cosas por debajo y Montplan utiliza ese caniche como para para invitarlos a empezar a ver lo que ocurre por debajo si que es una constante en las películas esas el mostrar los pies y lo que está abajo porque en la vuelta de la rocha también incluso ella desciende los escalones como en un virtual descenso hay un momento que al comienzo de la película ella desciende cuando sube por esas veredas que suben y bajan típicas de la boca ella desciende y se repite en otras películas esta que yo citaba en Montecriollo también esta es el plano de las de las piernas donde parece contarse lo que lo que los medios digamos decentes no cuentan ¿no? por ejemplo estas películas que muestran esos ambientes eran muy populares pero había gente que la resistía la iglesia la resistía le recomiendo un trabajo sobre la cuestión iglesia y tango de una gran historiadora Emma Siboti que toma a Monseñor Franceschi que era el obispo de Buenos Aires y sus diatribas contra el tango pero después Néstor que era un crítico de cine de la época que era el seudónimo Miguel Paulino Tato el famoso censor de acá del 60 y los 70 en esa época en los 30 que era crítico de cine decía terminé hacer esas películas ambientadas en cabaret que imagen damos al mundo y el pueblo no tenía esa lectura de esas películas para nada Paulino Tato llamó directamente a censurar la película enojadísimo con la vuelta de Rocha claro que no se mostraban esas películas bueno si te parece empezamos a charlar acerca de estas pelis por favor que quieran sumarse bienvenidos están comenzamos con Héctor y Silvia hola buenas noches Adrián un gusto Diego compañeros compañeras buenas noches sí realmente te agradezco de haber programado estas películas porque realmente uno es un cine que no frecuenta desgraciadamente habría que hacerlo más seguido la verdad que bueno aunque el estado no sea el mejor realmente son películas que dan para pensar y mucho yo noté bueno por supuesto con lo que dijiste vos Adrián realmente me portás un montón de cosas y me interesa mucho el enfoque que le das yo noté algunas cosas que fui apuntando a mí me parece que en vuelta de Rocha los tangos creo que hay cuatro o cinco tangos Guapo y Varón Guapo y Varón lo canta dos veces se cantan dos veces uno lo canta Hugo del Carril y la otra lo canta bueno Mercedes Simón Mercedes Simón Rivera parece que fue ayer y Naufragio esos son los que yo fui anotando es muy importante digamos la vinculación que tienen los temas los temas con la acción o sea no sé si me estoy expresando bien quiere decir que Guapo y Varón tiene cantado dos veces inclusive por Hugo del Carril una vez y después por Mercedes Simón tiene inclusive es diferente la manera como se percibe Rivera bueno por supuesto en Rivera está la Rivera de día digamos del laburo de la cosa y aparte me encantó porque tanto en una que otra película en donde se ve Vuelta de Rocha está el transbordador no está Puente Avellaneda Puente Avellaneda es de 40 para eso también sirve para reconstruir lo que era la ciudad parece que fue ayer que es uno de los temas que canta ella bueno ella está maldice a los que la han hizo caer bueno y naufragio bueno es la caída no a diferencia no sé si vale la comparación en Turbión el tema es yo no sé bueno para mí es uno de mis tangos preferidos yo no sé qué me han hecho tus ojos y digamos la compenetración que hay en Vuelta de Rocha entre los tangos y el argumento me parece que es como que acompañan que replican que ponen la lupa sobre la temática esa bueno otra diferencia que yo le veo es que en Turbión hay como un poquitito como de incluso lo dicen en un momento fue a ver una película de gángster se nos cayó no no ahí estoy está bien se cayó esa película inclusive los vagos estos porque la verdad que son unos calaveras simpáticos los chorros son trafican drogas pero son buenos pibes creo que en un momento de ser no fuimos al cine a ver una película de gángster y hay algo de gángster hay algo de James Cain en se trepan a los coches van en cambio en el otro no el otro tiene más que ver con el cuchillo con la estampa me llamó la atención por qué no la mencionan los créditos Ada Falcón porque me parece que estaba por ahí no aparecen los créditos me tomé el laburo es ella la que canta digamos me parece que hace playback la actriz tengo esa impresión no aparecen la actriz es la hermana de Luisa Veil la actriz es Paquita Veil pero a mí me parece que la madre es Solá ahí está me parece que no estoy seguro no figuran los créditos porque lo busqué no sé si ya había empezado los quilombos entre Canaro y Ada Falcón me parece que son posteriores otra cosa que me llamó la atención es la aparición en los créditos de dos personajes que los tuve que buscar uno es un violinista lo tengo por ahí anotado el nombre es un violinista húngaro de origen judío que vino acá bueno creo que fue violinista en la época de la república de Weimar después terminó haciendo películas música acá y la otra que calculo yo que debe haber sido el que marcó el tema hay una rumba una especie de Amelita Vargas en un momento es un coreógrafo que después terminó siendo el coreógrafo más importante de Jamaica no estos son datos anecdóticos la letra de la rumba esa de Manzi es de Manzi y lo que vos decías de lo político también hay un momento en que Pepe le dice al comisario al taquero le dice y tenemos diferencias políticas estamos transitando la época del 30 no está bien eso lo que vos dijiste lo había visto el tema de los pies de las piernas que sí que el monte criudo también aparece y bueno otro dato está hecho en las dos introduce la comicidad cuando le revolean el sándwich a la esposa de Tito Luisardo y dice que es una piñada artística cuando el otro lo hace con la banana los aprieta el humor está presente bueno nada no hay mujeres fatales como los policiales americanos no hay una fe en fatal acá son chicas que como decías vos vinieron del interior ya de entrada dicen no quiero caer vayas a caer y bueno todos los códigos la familia los amigos no se traicionan a los amigos no era eso respecto a Turbión enseguida me vino a la memoria la canción desesperada de Dijepolo ojalos que sigan el Turbión ojalos que sigan el Turbión ojalos que sigan el Turbión bueno pero mira con respecto no 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 te escucho no con respecto a lo que vos decís yo siempre sostengo una frase que no sé si es muy inteligente pero es muy ejemplificadora el tango tanguiza en qué sentido el tango tiene la capacidad de absorber su entorno y apropiárselo o sea vos dijiste dos cosas con respecto a eso que yo les asocié uno dijiste del del violista judío hay muchos elementos de la música judía este un ex cofra de nuestro yo soy académico de la Academia Lunfardo José Judoski y Julio Nudler escribieron excelentes libros sobre la presencia judía en el tango de los violines especialmente giros del violín remembranza del violín que tienen que ver con la música judía pero digamos si vamos a analizar elementos de un montón de músicas distintas dentro del tango dentro de la poesía también poesía distinta y con respecto a lo que vos decías de los policiales y sí porque absorbe del policial americano del policial francés toda esa cuestión de las brumas todo eso o sea está tomado de diferentes porque va capturando y eso lo hizo en todas las épocas del tango lo hace ahora actualmente el tango actual toma elementos contemporáneos y los suma lo que pasa es que en ese momento como el tango circulaba por diferentes ámbitos o sea circulaba como decías de las películas del teatro se nota más esa capacidad pero es así por eso la rumba no nos no nos suena mal la vemos y no nos decimos que hace una rumba ahí porque el tango genera yo digo que es como una especie de sol que atrae todo alrededor y lo hace girar alrededor de ese centro que es el tango es fascinante eso una sola cosa ya que lo nombraron dos veces a Fernando empieza este fin de semana Filmoteca al final empieza se dio ah sí así que era vamos bueno gracias Arián muy amable gracias a usted muy amable bueno Silvia y luego no tenemos a nadie así que vayan anotándose para seguir sumando a la charla hola qué tal buenas noches hola hola yo traté también de hacer un paralelo entre las dos películas porque digo por eso las pusieron juntas como vos decís son policiales pero Urbano es un policial negro digamos se asemeja a un policial negro y la vuelta de Rocha me resultó una historia así si bien está el delito pero es más bien tiene pasos de comedia como también dijo acá el compañero porque estando Tito Luciardo yo tuve la suerte de verlo bailar a Tito Luciardo y bueno pero se veía así antes de ya era muy grande tenía 80 años bailó toda la vida hasta bailando era gracioso su manera de bailar no era el tango compadrito era gracioso y vi las similitudes me resultaron el tema de cuando empiezan las dos que caminan yo no sabía que otras películas también hacía eso llamó mucho la atención porque no había visto otras películas así la gente caminando que muestren los pies después el cabaret o el cafetín es igual parece el mismo exactamente igual tiene la misma escalera que bajan tenés razón eso de que siempre van y el fondo donde se hacen todos los chanchullos y que es un café de marineros no es el cafetín de Buenos Aires no no es el cafetín de Buenos Aires que tiene otras características bueno y tiene cosas muy similares la cantante que aparece como el elemento de conflicto en la historia para poder crear algo así literario viste siempre aparece un personaje en un ambiente conocido que llama la atención y crea el conflicto el tema de de irse todos quieren irse o sea me llamó la atención también está bien está en el puerto entonces todos ven los barcos que se van pero era una época en que como vos decís las dos terceras partes de la población eran inmigrantes y además se querían volver a ir o sea la ilusión de las la ilusión de las mujeres estas por venir a cantar sin saber dónde iban porque en esa época y yo lo acá el aspecto feminista la mujer que quería ser artista en general no era una buena mujer era en general la mujer de mala vida una artista que era cantante de ópera como era la esposa del presidente se acuerdan la esposa de Alvear era una cantante de ópera y la sociedad de Buenos Aires no la quiso nunca esa soledad de estas chicas que no se sabe vienen del interior pero están solas y van a caer a un lugar que es el único lugar donde ellas van a poder cantar y la situación de la mujer en general más allá de que en ese lugar si no conseguían un hombre que la protegiera estaba lista o sea y le podía tocar un hombre bueno como le toca en Turbión o un hombre malo porque le toca a uno que le dice así explícitamente la mujer deja de tener voluntad propia vos acá existís más vas a hacer lo que yo te digo bueno y en la vuelta de Rocha donde le dicen clarito si vos cantás pero tenés que ir a hacer las mesas hacer las mesas eran las coperas que existieron después también en los cabareques no sé ahora pero hace 30 años todavía existían las chicas que eran las coperas en los boliches así que la mujer no tenía mucha opción y acá en los dos pasa parecido no igual que la buena la buena se salva y se va en Turbión se va con el hombre que deja a la otra y se enamora de ella y se van a un lugar que no sabemos dónde el campo será porque ella quiere irse en un barco y se salgan se salvan los dos en realidad claro y la otra que es la mujer del capo que hace muy bien Francisco Petrone me parece que sobresale como director en la película y ella se sacrifica por su hombre y si bien va a cambiar cuando sabe que ella está embarazada va a cambiar de vida ella se sacrifica por él va a buscarlo y prácticamente se hace matar y en la otra película en la vuelta de Rocha la chica de mala vida digamos del cafetín del cabaret que lo estaba esperando al marinero y él se va con la otra porque la ve que la otra chica la cantante es la buena que le presenta a la madre y todo y la lleva a la casa porque es la buena y la otra es la que tenía de entretenimiento en el cabaret y la deja que en principio los delate y después se arrepiente y al final también termina muerta o sea que ahí hay la cosa un poco estereotipada de que la buena se salva y termina bien y la mala no el protagonismo del tango el tango de esa época por lo menos igual que toda la música popular porque ahora pasa lo mismo es una expresión de la sociedad de su época salvo que el tango todavía no había ascendido a los grandes salones que después se hizo de clase alta pero el tango era de esta clase y era la expresión de esta clase donde contaba lo que les pasaba a las mujeres a los vagos que ahora le dían los vagos que estaban en la calle y no era pero no era protesta era como porque ahora la música popular también es expresión de la sociedad y lo que pasa pero ahora es más protesta pero en ese tiempo me parece a mí que no era protesta era como un testimonio era una manera de expresarse nada más de la gente que no tenía otro ambiente en que expresarlo bueno nada más bueno gracias es muy interesante lo que acabas de decir porque es una discusión que yo siempre sostengo con respecto al tango el tema que dicen no hay muchos tangos no se puede pensar en una canción de protesta y que la protesta es la forma misma del tango la existencia del tango ella es una protesta es un elemento generado a través de la cultura popular o sea el tango no es decididamente explícito hay muchas cosas que son mucho más sutiles y penetran mucho más profundo en la en el sentimiento popular y por ahí eso eso es la presión más del sentimiento claro son más digamos más perdurables que la canción explícita de protesta que los hay porque ahí está el tango pan al pie de la santa cruz hay varios tangos así pero mira yo trabajé el tema de la película porto nuevo que es una película casi contemporánea a estas es del año 36 y trabajé a través de y esto se lo sugiero que trabajemos a partir de las omisiones siempre lo que no se dice está lleno de significado lo que se omite decir entonces me acuerdo que lo que me llamó a mí la atención de Puerto Nuevo que uno de los protagonistas de Puerto Nuevo es un enorme cantante de la historia del tango y y encima autor de tango como fue Charlo este siempre se repetía hasta el hartazgo que Puerto Nuevo era la primer película que de la ficción sonora que representaba una villa y seria y yo decía pero no vamos a quedar en esto nada más porque representa una villa porque al cine argentino clásico se le ocurrió poner una villa en una película entonces empecé a indagar todo el tema de la villa de Puerto Nuevo que fue uno de los primeros asentamientos de Buenos Aires no el primero pero si uno de los primeros de una extrema extrema precariedad pero con condiciones infrahumanas se vivía ahí y toda una campaña de prensa en contra para que la sacaran la sacaran la sacaran finalmente la terminaron desterrando en el año 35 la sacaron antes de la visita del presidente brasileño Getulio Vargas y yo estudié cómo el tango había tratado esa villa y la verdad que el tango la refleja en varias en varias composiciones incluso dentro de la película hay dos el tango Elvido y la marcha Puerto Nuevo pero hay un tango que se llama Puerto Nuevo y hay un tango anterior de 1930 que se llama Por Dios Ceros que lo cantaba Gardel que en todas esas composiciones hay una compasión por el que quedó marginado que contraria mucho la tendencia de los medios dominantes en esa época que eran estigmatizantes del que vivía en la villa porque había caído en la extrema pobreza el tango no intenta comprenderlo cobijarlo e incluso haciendo esa investigación encontré el sentido de unas fotos de Gardel que habían circulado que siempre circularon que eran unas fotos que Gardel se habían sacado a Puerto Nuevo y ahí está otra omisión siempre circulaban esas fotos pero nunca se explicaba por qué Gardel se sacó unas fotos en la villa y se las sacó en un momento en que la campaña de prensa a favor de erradicar la villa era tremenda era feroz era pero de un desprecio hacia las personas que vivían en la villa tremendo y Gardel se saca esas fotos a instancia de Manuel Sofovich que era el tío de los Sofovich que él dirigía una sección en el diario de noticias gráficas y llevaba a personajes de Buenos Aires ambientes que no frecuentaran al Gardel sacarse esas fotos es una forma de defender a los habitantes de la villa es una toma de posición que es una toma de posición que el tango todo acompañó porque ya te digo a través de esas composiciones que hablaban del tema que se compadecían de la gente que vivía ahí es una forma de resistencia entonces en ese punto el tango es político pero no en la forma de la canción de protesta sino de otra forma donde hay otra mirada el tango tiene una actitud muy integradora pero integradora especialmente del que quedó afuera del que perdió del que quedó marginado no integradora como decía antes del tipo que se volvió rico y se olvidó de los demás a ese no lo integra nunca integra al que se cayó del sistema vinculado a esto lo que decías el tema de la injusticia en las películas sobre todo en Turbión donde justamente hay una de las frases iniciales de la película donde uno de los maleantes señala no hay justicia en este mundo no hay justamente en ese mundo de la injusticia el Olimpo lo ocupa ese bohiche que justamente se llama el paraíso en el mundo de la ilegalidad el paraíso está ocupado por ese espacio donde justamente el orden está subvertido y donde los que gobiernan son esos marginados son esos personajes que evocan a uno de los principales forajíos de la cultura como es el Martín Fierro claro claro y todo lo que se omite también porque no hay referencias a los que realmente tentaban el poder en ese momento que son momentos de la década infame no podemos tampoco olvidar que son películas generadas en plena época de la década infame claro por eso por eso vos hablabas de las omisiones creo que las instituciones del régimen ahí aparecen fuertemente omitidas la única que está de alguna manera representada es la policial pero podemos intuir que ahí hay esperen que se me apagó la luz esperen que se me apagó la luz hablando de precariedad la apuesta Adriana ahí la apuesta fotográfica esperen un segundo que ahí volvemos ¿me escuchan? sí te escuchamos mientras que podamos escuchar está todo súper bien bueno vos nos escuchás a nosotros no sé si hay alguno esperá que como iluminarnos prende la prende la linterna del cielo ahí se hizo la luz ahí está muy bien ahí está ahí está no justamente señalaba esto ¿no? el tema de de creo que incluso Silvia planteaba ¿no? el tema de la fuga ¿no? cómo aparece es más próximo es más próximo ese no lugar ese lugar que queda anda a saber cruzando el mar que el centro de la ciudad es decir es más posible encontrar un lugar donde vivir a miles de kilómetros que ahí la posibilidad de acceder a una vivienda y a un trabajo a 20 25 pasos sí y además Diego los derechos sociales porque vos fijate que cuando lo roban a Juan Carlos la plata la tiene que poner a él no hay que ir a una empresa aseguradora que lo cubre me hace recordar miren una película de del negro Ferreira este mirá si mal no recuerdo ay yo me acuerdo si era la muchacha de la raba era una de las películas que sobrevivieron de Ferreira cortadas obviamente del año 22 no recuerdo la chica de la calle Florida no me acuerdo cuál era pero creo que era la chica de la calle Florida una vez poca que quedaron que el cadete de una tienda de una tienda ahí del pleno centro de Buenos Aires tiene un accidente y se le rompe la bicicleta y lo echan por haber tenido un accidente lo echan se queda sin trabajo y sin bicicleta para trabajar y lo echan entonces el poder real a esas masas era eso era un poder injusto segregacionista este que los marginaba entonces la única forma es la solidaridad popular por eso es el tema yo insisto en la banda de Pepe en Turbión que se ayudan entre ellos este digamos tratan de hacer una especie de micro sociedad donde se salven entre ellos por eso si bien el planteo no es supersivo la película si hay un testimonio donde hay una cuestión de clase sumamente gravitante y que nos permite también entender por qué estas películas digamos tienen una plantean como una romantización de la ilegalidad o de lo marginal eran sumamente populares y también esto podemos vincularlo con lo que estuvimos charlando con Alejandro Kelly respecto de todos esos cambios coyunturales el afán de ascenso social de una clase media que en este momento no existía es decir cuáles fueron aquellos elementos contextuales coyunturales que hicieron que ya este tipo de relatos sobre los cuales hoy estamos dialogando caigan en saco roto es decir haya menos porcentaje de la platea que se sienta identificado con un relato totalmente desangelado donde justamente mi pertenencia la encuentro allí abajo porque no hay expectativa alguna de ascenso social no no para nada para nada no hay posibilidad sí 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 hay alguna compañera o compañero que quiera sumarse Jaime estaba saludando estaba anotándote y la veo a Catalina bueno yo creo que estas películas nos abren un poco los ojos sobre por qué los argentinos despreciamos tanto lo que tenemos por qué es tan difícil hacer entender a la gente sobre ver nuestra cultura nuestras actividades y por qué el tango tiene tanta resistencia todavía a nivel popular y yo estoy haciendo un programa de radio y lo que es la difusión del tango en Europa desde la década del 20 para adelante y realmente es sorprendente lo que es a nivel mundial el tango y lo que es el tango acá resistido de toda la forma esta película que vimos recién también por ejemplo la primera este habla sobre la corrupción institucional que todavía la tenemos hoy en día es decir nos marca un poquitito esta corrupción que había y a mí me llama la atención porque si recién lo marcaban de que estaban hechas en una época bastante dura de la actividad social y política del país pero así está remarcado un poquitito ese nivel de corrupción y lo otro que quería aclarar un poco también Adrián que lo dijo un poco José Yukoski tiene los libros sobre la participación de los judíos en el tango pero José Yukoski dijo otra cosa hay un pacto eterno y un pacto de sangre entre los judíos y el tango pero no solamente acá en la Argentina esto ya viene de muy atrás estuve haciendo una investigación sobre el tango en Turquía y los armenios y los judíos fueron los que llevaron el tango a Turquía hoy Turquía está peleando por ser la segunda ciudad tanguera por sobre Francia por sobre Alemania que fueron países siguen siendo países muy tanguero pero en Turquía ¿alguno de ustedes sabía que el tango en Turquía es tremendamente popular? No ahora ¿cómo es posible que siendo una actividad tan importante nuestra en el mundo las desconocemos? Otra cosa que es interesante también y que marca esto de los judíos en el tango lo que fue el holocausto el tremendo holocausto en los campos de concentración cuando a los judíos los llevaban en Auschwitz a las cámaras de gases un tango era pasado por los altoparlantes tremendamente fuerte para no escuchar los gritos de los que iban y estaban soportando los gases era el tango plegaria y en los campos de concentración se generaron 33 tangos o 35 tangos es decir el tango estaba muy vinculado al pueblo judío y resulta que nosotros los argentinos todavía desconocemos el valor tremendo que es el tango y con respecto al tango de protesta ya Villoldo en 1903 compuso tangos de protesta donde hablan sobre lo que era la situación de ese momento sobre la corrupción de ese momento también donde se vendía gato por libre y lo demás que de alguna forma fue un antecesor al cambarache bueno son algunas cosas además es interesante lo que vos decís del tango en Europa en esa época porque además es interesante digamos la cosa es que mi explicación con respecto a por qué no consideramos el tango como hay que considerarlo porque hay una vertiente colonial o neocolonial que impide que nosotros aceptemos que hayamos hecho algo original como decía Macedonio Fernández que se le atribuye esa frase de que el tango es lo más original que tenemos porque es lo único que no le consultamos a Europa decía él ¿no? y vos fíjate que lo habrás estudiado en este tema de si vos escuchás orquestas de los 20 de los 30 francesas alemanas este haciendo tango es impresionante escuchar las diferentes vertientes del tango que las diferentes formas tanguísticas o estilos que se fueron generando en Europa incluso yo lo hablaba la otra vez con Gabriel Soria con el presidente de la Academia Nacional del Tango que decíamos que en las orquestas alemanas lo tocaban como una música de la modernidad como una música de vanguardia del tango al punto que llegaron a incorporar el instrumento este que algunos lo deben conocer el Teremín que era el primer instrumento electrónico creado por los soviéticos ese instrumento que nosotros hemos escuchado en cientos de películas de ciencia ficción que son como distorsiones de sonido bueno eso lo incorporaron los alemanes en los 20 y en los 30 las orquestas de tango dándole otra sonoridad pero eminentemente tanguera también entonces me permitís por ejemplo con respecto al tango en Europa hay dos formas de tango está el tango un poco europeizado pero hay orquestas de tango como Bernardo Alemani o Brotman Alfaro que hacen un tango que te sorprende ahora esto por ejemplo el tango en Turquía a mí me llamó la atención porque todavía en lo primero el cantante que llevó a la popularidad tremenda el tango era Ibrahim Osgur pero resulta que los primeros cantantes de tango en Turquía fueron las mujeres y esto es sorprendente porque Turquía es un país digamos donde todavía los musulmanes tienen mucha importancia y la mujer es desvalorizada no es la mujer de nuestra sociedad donde todavía aún con la discriminación y el machismo y lo demás todavía está un poquito atrás del hombre pero en los países musulmán es tremendo la mujer es un objeto y nada más ahora lo importante por ejemplo el tango en Turquía y si ustedes llegan a poder escucharlo van a encontrarse con una orquesta de tango como si fuera la nuestra el ritmo el compás todo perfecto simplemente que todavía está el acordeón en lugar del bandoneón porque para los europeos era muy difícil la digitación del bandoneón recién ahora hay conjuntos donde el bandoneón está integrado al conjunto pero realmente yo les pediría que entren en internet busquen el tango en Europa y se van a sorprender con algunas cosas que realmente son admirables y yo creo que tenemos que empezar a valorar lo nuestro no solamente acá sino lo que es nuestra cultura en todo el mundo resulta que Piazzolla es un ídolo mundial y acá en la Argentina todavía se lo discute y a mí me tocó en un programa de radio escuchar a quienes conducían el programa decir que Piazzolla tenía que haber muerto en la panza de la madre no no lo tengo lo tengo grabado lo tengo no no pero es absurdo claro no 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 es absurdo es terrible no entender lo que es el tango es terrible pero ¿cómo no podemos valorizar lo que tenemos? ¿qué es lo que nos pasa a los argentinos? el teatro el teatro y fundamentalmente el teatro independiente acá en la Argentina es valorado a nivel mundial no existe otro lugar en el mundo con un teatro tan amplio y tan importante como el independiente de acá de la Argentina lamentablemente esta pandemia que tenemos hizo cerrar muchísimos teatros y acá no se lo valora no se le da posibilidades no se lo apoya y el cine lo mismo son esfuerzos personales entonces tenemos que empezar a abrirnos la cabeza y empezar a valorar lo que tenemos esto que están haciendo ustedes es muy importante también porque te da una formación nos permite intercambiar ideas y nos permite mirar por ejemplo estas películas argentinas que estaban perdidas ahí ¿quién las conocía? y tienen importancia y dan para discutir aún con la inocencia de algunas escenas pero para poder comentar y discutir este cine también sí totalmente vaya a saber con qué esfuerzos hicieron gracias Jaime bueno si les parece para no extendernos tenemos a Catalina anotada y si hay alguien más rapidito ahora y si no cerramos ahora con Catalina una cosita muy breve antes de Catalina que ahí Josefina decía lo que estamos en Finlandia un fenómeno raro ¿no? el que estamos en Finlandia porque no está tan directamente relacionado con el nuestro habría que investigarlo más yo no lo investigué mucho pero sé que no es una relación tan directa porque además también hay un tango que toman los rusos es complejo ese tema del tango finlandero bien bueno dos o tres cositas solamente hablando de tango un lenguaje y por lo tanto un pensamiento rioplatense entonces a partir de ese contexto de esa región una actitud una manera de pensar y una manera de decir y mayoritariamente una reflexión filosófica como un breve estudio de la condición humana y además una representación quienes se identificaron y quienes se identifican con el tango tienen en el tango la voz de los que no tienen voz entonces uno escucha asocia lo que se dice con sus experiencias de vida con sus valores y allí se forma esa esa comunicación luego la este el aspecto humorístico este del del este de la película turbión en la figura del profesor amado personaje y con todas esas reelaboraciones de los textos de martín fierro si este que después este retomar a fontana rosa para hacer otra cosa no pero muy interesante muy ingenioso no es el tema del ingenio este de cómo puede adaptar a la circunstancia aquellos refranes que aparecen y por último el tema de la justicia la única denuncia o por lo menos la que vi yo mejor dicho es respecto de la la justicia la autoridad en la figura del del comisario y el final de la obra el final cómo cómo termina él este viéndose acorralado y ya no encontrando sentido a su vida por por la muerte de su mujer se se rinde pero sigue apareciendo altivo si no vencido si con la frente alta y diciendo bueno me entrego porque yo quiero mira Catalina lo que vos decís es la dignidad que tiene el mundo del tango porque el tipo baja digamos incluso hay otro descenso de escaleras ahí también que él baja pero fíjate que baja con esa dignidad y también con esa cuestión de que la película se abre y se cierra con esas imágenes del puerto de la mujer que corre a la ventana porque son en nuestro inconsciente nos queda como que son historias cotidianas que ocurren que la escuchamos en la esquina hay algo que dice se le da a Dios Flores en un tango que por seguida y por fiel dice este noche de crónica policial ¿no? porque son cosas que ocurren y que se relatan en el barrio entonces en esta circulación de historias también está la río platense que vos decís es muy interesante la lectura que que hace porque es así además en esta cuestión de 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 entregarse es entregarse a esta posibilidad que la la suerte o el destino puede volcarse lo que yo les decía antes él entiende que bueno esta vez perdió este por eso está muy presente hay gran cantidad de tangos que tratan el mundo del juego porque el mundo del juego está esa posibilidad de que ganar o perder miren le cité al pasar Monte Criollo la película de Arturo Mon de de 1935 Monte Criollo tiene el tango homónimo de Manzi uno de los primeros tangos de Manzi que se escuchan en el cine este y se parece también a un poema de Borges que Borges le dedica al truco y está esa posibilidad de que el mundo está representado en esos naipes y que la suerte se vuelque para un lado o para el otro eso de 40 cartones pintados ahí está también mucho de lo simbólico del tango bueno y para quienes quieran porque también habíamos comentado pero era demasiadas películas de repente la película de Zaslavsky La Fuga con Tita Merelo que también recupera un montón de estos elementos digo por si quieren hurgar un poquito más en Youtube lo van a poder encontrar allí sí Adri 30 segundos Diego para decir una cosa de La Fuga en los 90 me tocó hacer un artículo sobre la memoria cinematográfica en la Argentina yo le preguntaba a todos los investigadores cuál era la película que quisieran encontrar y todos me decían La Fuga de Zaslavsky porque era una película mítica y estaba perdida en los 90 en los 90 no había copia de La Fuga se encontró de casualidad en un intercambio de información que se hizo con la Cineteca de México que tenía una copia de La Fuga y gracias a los mexicanos hoy podemos ver La Fuga porque acá se habían perdido todas las copias hablando de recuperación Sí como caso de Turbión copias únicas ya dependemos solamente de la pervivencia de esa copia para que termine de desaparecer La Fuga termine de desaparecer Turbión así que bueno sí vean La Fuga es sumamente interesante como a partir de los tangos Títaro Merelo le indica a su prometido si puede regresar o no si tiene despejado el panorama para poder regresar pues lo están buscando y a partir de las 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 proyecciones radiales con las emisiones radiales de los tangos ella le indica a partir de la letra de los tangos si si él puede regresar o no si tiene que seguir guardado así que bueno ahí estaba otra recomendación de Adrián como para sumar este tríptico de cine policial argentino y el imaginario del tango proponiendo bueno esta lectura del tango en el cine a partir no tanto de la presencia de los cantores o las cantantes sino sobre todo del imaginario colectivo en las películas impregnado en estos espacios estos personajes estos textos así que bueno me parece que cumplimos con una cuota importante de nuestro pasado cinematográfico que nos sirve también para comprender todas las películas más cercanas que vemos me parece que alimenta nuestra experiencia como espectadores ver estas películas y escuchar todo lo que Adrián tiene analizado así que bueno Adrián muchísimas gracias por esta charla gracias a vos y a todo el equipo por la invitación y a todos los que han participado muchas gracias bueno y a ustedes bueno muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros como siempre momento de venta particular momento va a ser el de la semana que viene porque vamos a inaugurar un apartado nuevo referido a los oficios del cine vamos a aprovechar que agosto tiene cinco encuentros en vez de cuatro entonces este extra damos nacimiento a este nuevo apartado que es a partir de una película charlar con un referente o una referente de alguno de los oficios porque cierto es que es fantástico charlar con los directores y las directoras aquellas personas que desde principio a fin acompañan un proceso creativo pero cuánto de cine podemos llegar a aprender si hablamos con un director de fotografía con una decoradora con una actriz o con un actor bueno en este caso vamos a hablar de uno de los oficios fundamentales del arte de narrar en imágenes como es montajista así que una de las mejores montajistas de nuestro país llamada Lorena Moriconi va a estar acompañándonos la próxima semana es una mujer Adrián la conoce es excelente gran profesional gran profesional encantadora persona pero además muy buena persona muy buena persona sino que también tiene sumamente reflexionado su oficio es decir ha escrito ha dado charlas referido a las formas del montaje y también la presencia del montaje en momentos que están por delante y por detrás de la moviola es decir el proceso creativo y ese montaje que se va haciendo en compañía junto con los directores con los guionistas así que seguramente va a ser delicioso hablar con ella y conocer mucho acerca del oficio del montaje en este nuevo apartado referido a oficios la película que ha montado Loli Lorena que vamos a compartir es aquella dirigida por Iván Fun y Santiago Loza llamada Los Labios una película que ha dado muchísimo que hablar una de las mejores películas de los últimos años que pasó por Festival de Cannes allí ganó con sus tres actrices Victoria Raposo la genia de Eva Bianco que si ustedes ven mucho cine nacional seguro la habrán visto y Adela Sánchez ganó en el Bafisi así que bueno también es una excusa para recuperar una muy linda peli de dos directores que han trabajado muchísimo con Lorena que también se especializa en esto de acompañar a directores durante muchas películas y con quienes comparte una poética una forma de cine y también que sabe interpretar muchísimo acerca de ese momento de corte y de explorar también materiales bueno así que bueno vamos a tener un momento de charla maravillosa y va a ser momento también para poder referirnos a otras películas montadas por ella que ya hemos visto como por ejemplo Niña Mamá como por ejemplo Un Crimen Común son películas que ya han pasado por el Leopoldo Cine Club y que también han sido montadas por Lorena así que bueno las espero y los espero el próximo martes desde ya que tengan una hermosa semana y bueno gracias Adri por estar no se pierdan a Lorena no se las pierdan chao chao bueno gracias a todas y a todos nos vemos fuerte abrazo chao